Como libres seamos, lo siempre seamos, lo siempre seamos, lo siempre regle su cruce, su cruce, su cruce el cantor. Que partemos a mortos ¡solente! ¡Que la patria del eterno elevó! En su cima los Andes sostendrán, la bandera ofendó mi color, que a los hijos anuncie el esfuerzo. Que estén libres, que estén libres, que estén libres por siempre Dios, a su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus lumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Japón, que rendimos al Dios de Japón, al Dios de Japón. Por fin, deseamos los tiempos, deseamos los tiempos, y aunque en su luz es, su luz es, su luz es el sol. Que faltemos al voto su lente, que la patria le crea el nuevo. Que faltemos al voto su lente, que la patria le crea el nuevo. Que faltemos al voto su lente, que la patria le crea el nuevo. ¡Vivete tú!